Alabanzas a nuestro Dios, cuantos se gozan alabando al Señor Que hermoso es adorar al Señor, cuantos creen que Él está aquí en este lugar Cuantos creen que Él está aquí en medio de nosotros Aleluya, vamos a cantar con goza y con alegría, amén Gloria al Señor, aleluya Gloria a Dios Entraré por sus puertas con la son de gracias Por sus años con alabanzas Yo diré, este es el día que hizo Dios Me gozaré porque Él me alegró Él me alegró, Él me alegró Me gozaré porque Él me alegró Él me alegró, Él me alegró Me gozaré porque Él me alegró Entraré por sus puertas con acción de gracias Por sus años con alabanzas Yo diré, este es el día que hizo Dios Me gozaré porque Él me alegró Me gozaré porque Él me alegró Me gozaré porque Él me alegró Este es el día, este es el día que hizo Dios Me gozaré porque Él me alegró 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 Este es el día, este es el día que hizo Dios Entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus adiós con alabanzas Yo diré este es el día que hizo Dios, me gozaré porque Él me alegró Entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus adiós con alabanzas Yo diré este es el día que hizo Dios, me gozaré porque Él me alegró Él me alegró, Él me alegró, me gozaré porque Él me alegró Él me alegró, Él me alegró, me gozaré porque Él me alegró Ese es el día, ese es el día que hizo Dios, que hizo Dios Me gozaré, me gozaré, me alegraré, me alegraré Ese es el día que hizo Dios, me gozaré, me alegraré Ese es el día, ese es el día que hizo Dios Hay un río de vida que fluye, hacia el ciego ver Y a mí me da poder, y a mí me da poder Para poder vencer, hay un río de vida que fluye Hacia el ciego ver y al poco andar, al cautivo librar en la prisión Hay un río de vida que fluye en mí Hacia el ciego ver y al poco andar, al cautivo librar en la prisión Hay un río de vida que fluye en mí Y a mí me da poder, y a mí me da poder Y a mí me da poder, para poder vencer Y a mí me da poder, para poder vencer Y a mí me da poder, para poder vencer Aleluya, gloria a nuestro Dios Bendito sea nuestro Dios Nos seguimos gozando en la presencia del Señor Y nuestra hermana Rocío en lo que resta a este servicio Amén Usted no deje de alabar el nombre del Señor Amén 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 Amén